Que se agarren los borolistas, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador está buscando ya la extradición de lo que es García Luna. Hay que recordar que el día de ayer fueron implicados ya dos superpolicías más, colaboradores cercanos a García Luna y a Felipe Calderón, lo que es Cárdenas Palomino y Ramón el Pequeño, el que le dicen estos dos policías que eran colaboradores de confianza del superultrapolicía de Felipe Calderón, que resultó ser un tremendo criminal de lo más, pero de lo más peligroso. Y por supuesto su jefe, Felipe Calderón, no se queda atrás. El presidente Andrés Manuel López Obrador le está pidiendo ya a Donald Trump que extraditen a García Luna. Lo quiere aquí en México, quiere Andrés Manuel sacarle toda la sopa ya. ¿Por qué? ¿Qué sucede en estos momentos? Porque pues lamentablemente hace tres días, el 27, cuatro días, el 27 de julio, se postergó la audiencia de García Luna por 60 días, por dos meses, y esto debido a la pandemia. El presidente le urge, le urge que cante García Luna, le urge ya que salga el nombre de Felipe Calderón, porque ahorita ya en estos días pues sería ya casi escándalo, ya sería escándalo la audiencia de García Luna. Lamentablemente pues sucedió esto de la pandemia, y pues también lamentablemente también se pospuso esta audiencia tan importante como la de Emilio Lozoya, ¿no? Imagínense si la de Emilio Lozoya está haciendo un gran escándalo, imagínense la de García Luna. Igual el presidente recalcó que necesita ya recuperar todos los bienes que se le confiscaron a César Duarte en Estados Unidos, y también le está pidiendo al gobierno de los Estados Unidos que por favor traigan todo el dinero, todo lo confiscado, a este reverendo ladrón, no exgobernador de Chihuahua. Amigos y amigas, esto y más aquí en este video de Quesadilla de Verdades. Comenzamos. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Quédate en casa! García Luna y colaboradores podrían volver a México. Esto no es una broma, amigos y amigas. AMLO ya informa de la orden de extradición hoy, 31 de julio del 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya existe una solicitud de extradición en contra de Genaro García Luna y sus colaboradores, quienes están siendo investigados por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, a quienes, por supuesto, Santiago Nieto ya les congeló las cuentas. A este señor, Cárdenas Palomino, García Luna también ya tiene las cuentas congeladas y Ramón, el pequeño, ¿no?, que salieron en la investigación de ayer durante la conferencia mañanera. El mandatario nacional anunció que existen investigaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública, además de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, exoficiales de alto rango de la Policía Mexicana señalados de colaborar con García Luna. Y acuérdense que el día de ayer les presenté este documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esto lo pasé, para los que no supieron, pues lo vuelvo a poner. En este documento, está en inglés, pero señalan que García Luna y sus colaboradores tenían una empresa para llevar sustancias, o sea, en el mismo gobierno hicieron una empresa para llevar sustancias ilegales hacia los Estados Unidos y se le acusa a García Luna de haber operado para facilitar la, pues, llevar una sustancia ilegal, una, oye, ¿saben qué? Esa que, pues, la usan y se consume vía fosas nasales, pues, la llevaron hacia los Estados Unidos por la cantidad de 50 toneladas. 50 toneladas es de lo que se está acusando García Luna que llevó hacia los Estados Unidos. Ahí se los estoy recalcando de eso sucedió entre el 2002 y 2007. 50 toneladas, estamos hablando de 50 mil kilos de esa sustancia que García Luna, García Luna, se llevó hacia los Estados Unidos. Imagínense, él no pudo haberlo hecho solo, por supuesto, tuvo que tener una red gigantesca de complicidades para realizar ese tipo de cosas y, por supuesto, con lo que es ayuda de cierta organización de acá, de Sinaloa, del norte del país, y es por eso que se le está acusando a lo que es García Luna en estos momentos. Vamos a escuchar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo de la extradición de este señor. Lo de el señor García Luna nos importa la extradición porque aquí también hicieron negocios y hay dinero de por medio. Ayer se dio a conocer en Estados Unidos de que dos cercanos al señor García Luna están ya siendo enjuiciados o indiciados como presuntos responsables también de delitos. Y en todo esto, pues nosotros queremos saber qué se recupera. En el caso del exgobernador de Chihuahua, se habla de bienes en Estados Unidos y de otros casos que se van allá y compran ranchos, departamentos, residencias, yates, de todo con dinero del pueblo de México. Y allá tienen un sistema en donde les permiten ser testigos protegidos. Aquí no se aplicaba eso. En el caso de los delincuentes de cuello blanco y obtienen toda la información y sí les reducen penas y les confiscan los bienes. Pero ya Marcelo tiene instrucciones de que en todas esas confiscaciones de bienes que tienen como origen la hacienda pública, que es dinero del pueblo de México, se establezca comunicación con el gobierno de Estados Unidos para que nos entreguen eso que se confisca y se ha ido avanzando. Me gustaría incluso que platicara sobre eso. A ver, no nos vamos a desviar mucho, pero es interesante el tema. O sea, de cómo se quedan con todo y no nos dejan nada. Bueno, nos dio instrucciones el señor presidente de la República junto con la Unidad de Inteligencia Financiera y hemos pedido el auxilio de la Fiscalía General de la República para aplicar varias convenciones, acuerdos con los Estados Unidos vigentes respecto a los bienes divididos en dos grandes capítulos, lo que tiene que ver con el narcotráfico, es decir, bienes, cuentas bancarias, empresas vinculadas al narcotráfico, que tengan esos bienes, esos activos, en territorio de los Estados Unidos, pero que sus operaciones sean en México o estén vinculados a ilícitos en México. Y lo mismo para aplicarlo en el caso de delincuentes denominados de cuello blanco, que lo que hacen es tener sus inversiones a nombre de familiares o empresas en las que no participan o no se puede demostrar fácilmente que participan ellos en los Estados Unidos, en territorio de los Estados Unidos. Entonces, esas dos cosas las estamos trabajando con quién. Con la Unidad de Inteligencia Financiera, Tesoro de los Estados Unidos. Fiscalía General de la República en el ámbito de su autonomía con su contraparte en los Estados Unidos. Departamento de Estado, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad y su contraparte o sus contrapartes en Estados Unidos. Departamento de Justicia también. Entonces, eso es en donde vamos ahora y estaremos informando, pues de acuerdo a las instrucciones que han hecho el señor presidente, hay muchos casos. Bueno, simplemente con revisar ahora en las audiencias de los juicios, por ejemplo, del exgobernador de Chihuahua, que estamos siguiendo el proceso, cuando ofrecen fianza y ofrecen propiedades, pues evidentemente estamos solicitando toda la información correspondiente y así sucesivamente. Y así será. ¿Les han dicho algo a las autoridades estadounidenses como lo estamos pensando, si se puede hacer o...? No, claro que sí, hay una mesa permanente de trabajo, estamos intercambiando mucha información, están anuentes, hay un acuerdo para ello y vamos a tener resultados. Por eso, ayer, por ejemplo, que fue la audiencia, pues estuvimos al tanto y tuvimos acceso a la información. Yo creo que la cooperación entre México y Estados Unidos en este momento, en esas materias, pues debe ser de las mejores que hemos tenido en la historia reciente de México y espero que así podamos rendir frutos, igualmente con Canadá. Muchas gracias. Y pues bueno, ahí está. Después de eso, el presidente recalcó que los 200 millones de dólares que va a recuperar es de la planta de agronitrogenados, se lo ofreció el señor Villarreal, porque son los que... Es la persona a que ahora va a adquirir esta planta de fertilizantes que vendieron a sobreprecio, lo de los soya y eso, después de eso. Pero también hay que recalcar algo sumamente importante, lo que le interesa al presidente es recuperar los bienes que se robó, por ejemplo, primero que nada, lo que es... Quiere recuperar los bienes de César Duarte y le está pidiendo a Trump al gobierno de los Estados Unidos vía Marcelo Obrard que se los devuelvan a México porque son bienes que le pertenecen a México. Otra también que quiere que los bienes que todo lo que se compró García Luna por medio de la corrupción, todo el dinero que adquirió por medio de estos pues actos ilícitos también que se le devuelva al pueblo de México lo que está buscando el presidente Andrés Manuel López Obrador algo sumamente increíble y que seguramente en los próximos días o semanas tendremos nuevas noticias sobre esto sobre que pues el presidente ya está vía trámite o ya el gobierno de Estados Unidos dijo que sí y todo apunta a que esto sí va a suceder amigos y amigas incluso lo de la extradición ya eso también se ve un ambiente óptimo para que eso suceda. Yo soy Sergio Ramírez reporté para que se vea verdades y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.